La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí activó la alerta Amber para localizar a seis migrantes de origen guatemalteco y hondureño de entre 15 y 17 años que escaparon del centro de asistencia social de la colonia Simón Díaz en la capital del estado. Se trata de Azael, Oscar Adonis, Giovanni Sebastián, Axel Samuel, Henry Ronaldinho y Oscar Giovanni, tres de 16 años, dos de 15 años y uno de 17 años. A través de un tuit se podía ver el comunicado oficial que compartieron sobre la alerta Amber. Por el momento se desconoce el paradero de los adolescentes por lo que se considera que su integridad podría estar en riesgo toda vez que pudieran ser víctimas de la comisión de un delito, lo informó la Fiscalía. Déjame saber lo que piensas acerca de esto, tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!